si no te pillas el modelo, píratelo porque al final estas cosas las van a mejorar porque ahora en diciembre en diciembre abren las raids o sea que irán mejorando cositas ya te digo yo que te lo va a pasar mejor por el simple hecho de que dicen en plan todo el mundo o han vuelto escúchame en el online no ha vuelto nada y en la campaña está muy muy excesivamente bien con sus americanadas como siempre sabes en plan o no malditos rusos hijos de puta yo por ser americano soy mejor que tú y tú puto negro también digo señor que voy a luchar contigo anticomunista pero los de los rusos ya es un poco enfermo en los videojuegos ya no es ni siquiera anticomunista ya es anti rusos porque yo creo que en ningún call of duty han dicho solamente comunistas han dicho siempre rusos unión soviética para ellos es rusia solo ya está que les pueden llegar al resto eso cuenta como racismo también es como la emisión del modern world fue este nuevo en plan tu gente no sabe diferenciar entre los rusos y los estados unidos básicamente o sea hay diferencias entre rusos y comunistas es que en una misión es como se te pone a mira dice escucharme que esto es turinense y se van a lo o si te queda como bueno vale ok pero me lo pasé muy bien eso eso no se lo quita nadie pero yo me voy a pilar el modern warfare cuando lo bajen a 25 pavos máximo tío a mí es que me lo regalaron yo es que voy a jugar la misión normal o sea a mí ya sé lo que hay en el online yo paso de putos calodutileros y está habiendo mucho calodutileros en el puto press point y se nota a la hora de ver a la gente tío y bueno y luego creo que también hay mucha gente que viene del fornite de los cojones y se le nota a la hora de la equipación de los putos personajes luego veníamos nosotros en la meta en equipo y se iban todos en mitad de los partidos hay veces que me meto a jugar con algunos tío y al final te acuerdas el de mato mogollón de peña y ellos al final no hacen nada tío y dice pero qué cojones hacéis hijos de putas siempre me hará gracia cuando nos encontramos al señor armas de oro sí tío sí tío de rojo y con las armas doradas este viene del color duty o de una mezcla de color duty por las armas y el fornite por la ropa tío ese venía de otro sitio otro día vimos a Adri y yo que saqué captura de pasta que la borré un tío de pies a cabeza de cuadros escoceses tío y con gafas de bucear rojas sigilo ese se va por ahí por el monte y no lo ves que va tío cuadros escoceses negros y rojos tú ahí donde lo ves ahí donde lo ves ojo encima claro me quedan las mirándole y el hijo se pone a correr a mi alrededor como corrías tú el otro día lo voy igual digo hay que estar parado de verdad que vaya peña tío además oliver te aconsejo que te lo pilles porque va vamos a necesitar peña por ahí y si me lo quiero piñar pues pillatelo te va a merecer la pena tío hola al ataque al ataque que es el desembarco a ver a donde va a asegurar todos los objetivos de un sector un momento hola yo te iba a proteger pero vale me han dejado tirar el compañero que me ha dejado tirar el compañero coge un barco y recógeme que poca solidaridad que tiene la peña o sea me he tirado al agua para subirme en un barco y porque estaba quieto y de repente ha tirado para delante ¿sabes? la peña es así puto bate del fil oh tía vale guau tío que clasicazo esta me dan ganas de ponerme en el otro sitio solamente para recordar misiones de antiguos juegos ya ve si ve vámonos vámonos vaya he volado no se que hacer con tantos esqueles que tengo acumulados voy contigo Oliver un millón un millón trescientos trescientos sesenta y pico mil tío y claro otra cosa que les he puesto que a ver que mucho que no la tienda de maría cambia cada una hora si los cojones las armas igual pero el equipamiento y tal la misma mierda así lleva todo el día desde que yo creo que desde que abrieron la primera actualización metieron algo más y ya está a ver a ver si parece algún anfibio tos de buceador pantalones de buceador tú no ves he visto que cojones se pone eso he visto alguno poner eso por aquí oh hasta luego ehm hola 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 aquí a ver que botón se cambiaba la la x3 si hostia es que vamos espérate quiero el de adelante del todo se puede cual es el de adelante del todo vale el primero No me jodas que esto no te recuerda a las misiones antiguas Salta, 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 salta Con un compañero encima He muerto, están en el barco, barco derruido a más o menos 100 metros Cuidado Me ha aparecido detrás Hijo de mi vida, si te digo que está Pues algo me dice que esto va a estar complejo Hombre, a ver, si te pones a mirar en la historia Nosotros somos los que más jodiotamos, ¿eh? Escúchame Ven para acá Subir todo el mundo Ya está Bueno, estáis listos todo el mundo para morir, ¿no? Porque quien sepa un poco de historia, el desembarco de Normandía sabe cómo terminó Bueno, más que cómo terminó, cómo empezó Terminó, terminó bien Eh, cómo empezó, cómo empezó, que me he equivocado, coño El caso es... Tú, 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 a ver si consigo salvarle el culo No, pues no, no le salvo el culo Eh, Oliver ¿Dónde estás? Vale, ahí adelante Estoy escondido Sí, tienes uno justo delante Sí, te salva el culo Ay, ay, voy a matarlo Sí, sí, lo he matado yo Vale Eh, hostia, es que tenemos un tanque enfrente Vale, eh... Es que cogió la barca, es que cogió la barca No es un tanque, es la barca Eh... Voy a intentarlo Corre, cual puta Estoy aquí Gracias Eh, hay un francotrador Eh, aquí no había... Yo me acuerdo que había un... No, no había... Una brújula o algo para decirte exactamente dónde Eh, dónde está Brújula... No sé, no sé Te acuerdo que tienes detrás a uno O la izquierda, por ahí Sí, por todos lados, en general Pero me he cargado al que te ha matado Bien Si es que... Si está mal nivelado, pero no Es que... Es así Vale Contigo Eh, no me deja subir Eh, no me deja subir Eh... Bueno, estoy encima del anfibio Creo que no funciona así, pero... Vale, ahora Arcillero frontal Eh, hombre Uh Hombre, yo prefiero esto Creo que es... Me siento más seguro Estando aquí dentro Joder Esto de que exploten los coches solos Y ponga la peña en la mesa Es un moratero Hay muchas cosas que... Que te tiene que gustar muchísimo el fuego Para perdonarlo Eh, hombre Seguir explotando Eh, que ellos ¿No escuchas a Lobo? No, ahora no Ah, perfecto No, ahora no Está dentro del grupo No, no se ha caído Y nada Eh, no me ha salido La notificación de que salió Igual No se puede terminar el audio O algo No me escuchas Vale, voy a aprovechar Vale, voy a aprovechar Vale, coño Que no podía reiniciar esto Si... O sea, estaba haciendo una masacre Y yo en plan Sé que no me escuchas No puedo evitarlo No puedo evitarlo Hemos ganado Hemos conseguido entrar a la playa Gracias a no reiniciarlo Coño, este ha volado Pero oye, eh Gracias a nosotros dos, eh Que entramos ahí con el anfibio Sí, básicamente Por eso no lo he reiniciado Porque es que sabía que podíamos entrar Eh... Tú que tienes fusil Vale, bueno, eh Puedo reír Eh, la M1 ganan Vale A ver si consigues cubrirme Vale, voy a intentar Hostia puta Vale, no No voy a intentar nada Estás viendo En la montaña Detrás de A Hay mucho franjo tirado Sí, no Ya me he dado cuenta ¿No es que me he disparado? Eh... Opa Cúrate Vale Vale Eh... Hay una entrada a la izquierda Intentamos ir o vamos a... Eh... Vamos a donde dices Venga, vamos ¿Puedes marcar? Eh... Está justo a la izquierda O sea... Su puta madre Creo que no te lo puedo marcar Porque no en ningún punto Vale Eh... No vengas a por mí Eh... Aparejo a ti Venga A ver si sobrevivo Esa es otra Hombre, sí Si yo he sobrevivido A un obús A mis pies Que no sé si lo viste Que fue justo Ah, mierda Y hace Boom Ha matado una esquina Vale, sigo vivo Genial No me ha dado tiempo Es por donde está todo el mundo en el flanco izquierdo ¿Sabes por donde te digo? Sí, por donde está lo verde, ¿no? Eh... Sí Y como un túnel ¿Lo ves? Eso Vale, sí Lo veo Lo veo Te curo Te curo Tú sigue pa'lante Tú No hay un mañana Tú corre No puedo ahora Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ahora ten cuidado con las plantas Porque los hijos de puta Sí, sí Yo también he dado Eh... Historia, ¿vale? Sé cómo utilizaban las plantas Y suponía que... ¡Hijo de puta! Eh... ¿La crás tuya? ¿A qué uva? Con la escopeta Vale, ya te diste cuenta Hay 10, 9, 8, 7, 5, 1 Me cura Cúrame Gracias Yo ya me encargo de mi compañero Vale, hazlo tú Vale, así No te asom Oh Vale La avise La asom ¡Pum! ¡O bus! La avise Madre mía Eso no me lo esperaba Ni yo Nadie se lo esperaba Es que fue tal cual No te asomis Me asomis ¡Pum! ¡O bus! Vale, voy a probar Voy a intentar hacer una cosa Que... Este es el único Call of Duty En el cual No he probado los aviones todavía Y... Es un buen momento Para probarlo O... No, pero... Todavía no Vale Por cierto, es de decirte una cosa ¿Qué? Han metido un antiaéreo muy cheto Sí, ¿verdad? Para los de apoyo Vale O sea, disparo por los ráfagas Sí, sí Creo que me he dado cuenta Toma, este botiquín Así está O sea, es como Han puesto un no sé qué No sé cuánto Y yo ya estaba contigo aquí Algo Sí, en serio Como que lo estoy sufriendo, ¿no? No, ya había muerto Y ya había reaparecido con él Vale El tanque se ha ido Tiramos por la izquierda Tiramos por la izquierda Ah, queda solo uno Está tocado Buena No Venga Hombre Ah, pues no El tanque es... Sí, sí, sí Lo he visto Lo he visto A ver si te cura el médico Me he suicidado a poste Pues nada, el médico se va Pues nada, me he suicidado para nada Oh, avión Te aconsejo que no cojas el avión Más que para un atajo Yo lo pillo para acercarme Y luego me tiro, macho Más del 4, tío No, es que Cuando ha dicho ¿Sabes qué te digo? Me va a poner francotrador Creo que va a hacer más Estoy contigo, soldado No me podía volver a desplegar Me va a poner francotrador Me he cansado Me hago un kamikaze Aunque sea estadounidense Que no eres japo Deja el trabajo de los japos a los japos Sí que se le da, David Morir Sí Mira Me hubiese volado las pelotas Yo creo que lo que mejor se le daba Es suicidarse Si, a falta de pan Pues bueno Buenas eran hostias Nunca mejor dicho Sí Ah, mierda En este caso Nunca mejor dicho Alguien me va a curar Ayú Ya, Oliver ahí Todo feliz En su avión Yo he durado como Tres microsegundos Pero Pero me ha gustado A mí se me dan mal Y lo de los japos también Ahí Buah A mí se me dan bien Pero Tranquilo que Seguimos contigo Tengo que buscar una ¿Se puede llegar al monte de...? No, no, me van a currar Hola Al monte de Iwo Jima El negro ese Sí, se puede Pero es en plan Otro sector No me jodas Pues entonces Eh Iwo Jima es Volcán Sí Al monte de Iwo Jima Es un volcán Es un volcán Los apoyos aquí Se ceban Sí Voy contigo Que has aparecido justamente En el flanco que necesito 150 Estamos tomando A Es el momento para tomar B También Venga Venga Estoy contigo Ahí delante Ahí está uno Sí Ay Es que hay uno Se va Dejame en paz Dejame en paz Vale, vale, vale Corre Tira para arriba Mira, lo ha matado ¿Te ha matado? No, no, lo ha matado Lo ha matado Ah, vale Al que me lo mató Joder, que Por un momento me he sentido inútil ¿Sabes? Tú, tan... Eh... No sé qué es eso ¿No ves? Al disparo Mira, está ahí No, mierda Me he visto Vale, muerto 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 uno Lo... Lo te... Lo te... Lo... ¿Dónde está? Lo te viene justo detrás Ha pasado de ti Y ha ido directo a por mí Un punto tanque, tío ¿Otro tanque? Sí Chame los tanques aquí Tío, era la estrategia perfecta En... En... En lo que todos estaban en A Iba por B, tú y yo ¿No? Ya Pero no... No te desvistes, soldado Como idea era buena No te lo ganes Vale Su puta madre Mira que es difícil Mira que es difícil Que te den una... Con un bombardero Hostia, si están todos ahí Toma, en todo el pecho Lo malo de la M1 Garant tiene pocas balas para mí Ya No veo un cagao Recargando Recargando Tanque... 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 Vale, hay un médico Por cierto, tiene 10.000 puntos, 2.000 puntos más y puede lanzar un pequeñín. Vamos a por esto con 2.000 puntos más. Vale, hay un tío moribundo por ahí en el terreno, tirando a Bravo. Y bueno, también un tanque, cómo no. Vale, creo que hay un compañero que ya sabe que hay un tanque. A ver por qué listo. Usted tiene a Franco tirado, mira al búnker con la juntada sobre que están disparando ahí. Ya, pero no, están disparando de fuera del búnker. Cuando muera otra vez, voy a hacer una cosa interesante. No me atropelles, hijo de puta, compañero. Muerto. Muerto. ¿Tú habías probado la operación bajo tierra, no, o tampoco? ¿Operación bajo tierra? Tío, o sea, la operación metro de Battlefield 3, para ti. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No hace falta que te entierres. Un paso menos. Qué hijos de puta, están todos al fondo. Atrás de, o sea, donde... Detrás del búnker. No hace falta que tiradores. Oliver, tú el... 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 4 no lo tienes, ¿no? El Battlefield 4. No. O sea, lo tengo, pero para la 360. Claro, buena la puta. Por si no, sí que lo podríamos jugar. Porque Lobo lo tiene, yo también. ¿Cuánto cuesta en el semi-nove? Esta es la tira de precios, ya. A mí me costó el 4, me costó... Creo que... ¿Me pago? Por ahí, tío. Yo el 4 de 360 lo tengo desde... Con 4 o 5 años y me costó el 12 euros. Supongo que más de 10 euros no creo que te ofre. No, no, la última me costó en un game 9 pavos lo que me costó. Y luego me hice el Premium, que justo estaba por 5 euros. Y el Filipinas de Adri lo vio por 5 euros y dice, va, ya me voy a hacer de Premium. Y cuando va mirando el sábado, ya la había subido. Y así es que eres tonto, bolera. No aproveches el momento... Pero Premium de qué? Del Battlefield 4. Del 4. Para que tengas todos los DLCs y toda la historia, eh. Es que... Aunque vayamos a perder, te gusta. Ha estado muy guapo. ¡Hostia, que viene! A mí es que... Todo esto me encanta, en verdad. ¿Y el desembarco? Sí. Y yo que soy muy fan de... De estas cosas, pues... Sí. ¿Dónde estás? Ahora sí se puede decir que es Segunda Guerra Mundial. Y sobre todo que es ambientación de Geekker. Sí, no, ahora sí. Ya se nos ha pasado, hijos de puta. Qué asustaste. Sí. ¿Y han puesto nuevas armas? Por casualidad. Eh... Por parte de... Por parte de Estados Unidos y Japoneses, las que ves... Luego de Ingleses y Alemanes... No me pregunto por qué no me sé los números, pero sí. Han puesto los números. A ver... Si. Con Sul. Por cierto, para que veas la chetada del antiaéreo, vete a asalto, y entre donde está, bueno, yo tengo la grana de incendiaria y la dinamita, donde supuestamente tendrías el Panzerfaust, mira la chetada que han puesto. Voy, un momento. Tengo el nombre, se llama Flecherfaust. No me jodas, creo que sé cuál es. Un momento, ¿dónde podía mirar eso? En partida. Dale al triángulo, y te vas moviendo por las armas, para cambiarlas y eso. Vale, me has dicho en asalto, ¿no? Sí. Vale. Es que eso se sustituía, supongo que por... Vale. ¡Hostia, sé cuál es! Sé cuál es. Creo que te acabaron con uno de esos. Sí. Vale. Soy franco, ¿eh? Sí. Lo único que no me gusta es que, siendo japonés, también llevo una M1 Garand. También poner, solo para los estadounidenses, las armas estadounidenses. La verdad es que... Se la coge esa enfiambre y ya está. Mira lo que ha pasado con los rusos. Que los alemanes, como las armas rusas para el frío eran la polla, se las quitaban. ¿Qué armas tenían los rusos en la segunda edad mundial? Porque acá... Los rusos, depende de la zona. Es que... La del cargador redondo, que esa ha funcionado muy bien. Sí. Luego tenían un fusil semiautomático. Y luego tenían el... El Mosin, que era para francotirador, que era la puta polla. Je. Yo soy súper fan del Nagan. Yo también, tío. En los juegos que... Como lo pueda pillar, el Nagan. Y en el... Sniper Elite que tengo yo, el Nagan ahí con... Con los trapitos, tío. Tal cual. Tal cual. Yo es que soy súper fan del Mosin. Eso es un... Es un cacharro que te cagas, tío. Yo lo único que sé de armas rusas es que estaban diseñando la AK-47 y no llegó a tiempo. Eh. Pero es... Les quedó de puta madre al final. Sí. Le quedó de puta madre. O sea, no sirvió para lo que querían, pero... Eh. Viene un des... Viene un... Este... Un desembarcadero, como digo yo. Hostia. Y venía lleno, eh. Joder. Dos menos. ¿Eh? Yo avisé. Vale, no. Está muerto, está muerto. No, no, no está muerto, no está muerto. Venga, pa' vosotros. ¿Estás animando? ¿Estás animando? Sí, yo estoy muerto. Ah, vale. Ah, no, mira. Ya vi un compañero con la katana. Compañero de la katana, hijo puta. Hola. No te muevas tanto, puta. ¿De dónde mierda? Escúchame, yo no sé qué granada tengo, pero vaya tremenda mierda de granada, ¿sabes? Yo tengo la incendiaria porque... Las explosivas son una puta mierda. No, ya, me he dado cuenta. Ay, ¿por qué? Mamá, vamos a ver. Joder. La gente se... Se viene arriba siendo el Japón, eh. Hay suicidios todo el rato. Bueno, se mete en el papel ahí. mirad mirad los aviones, como se nota que esos no son japos, si fuese japos ya se hubiesen inmolado coño yo estoy disparando a un hapo joder joder mi sangre estadounidense corre por mis nenes demasiado metal gear, me he americanado mucho hay un tio que se, no tengo muy claro lo que esta haciendo ahí al fondo, no se si esta curando o esta haciendo un tibax a un compañero tuyo el que esta ahí es enemigo o arriba? el que donde? ahí arriba, vale es enemigo ostia aqui arriba joder 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 que no onde mas esa bandera joder ostia tengo uno detras creo joder 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 los de los tiros a la cabeza, porque les doy la cabeza y no mueren. Ya. Hemos perdido el objetivo, bravo. ¿Qué coño? Pero que... Hola, tío, ¿qué tal? ¿Estás bien? Venga, para arriba, hombre. Hostia, qué susto me he dado, tú. Por cierto, dicen que en unos dos meses más van a poner otro mapa del Pacífico. ¿Cuál? No sé, creo que se llamaba Wick Island, o Wick Island es éste, no sé, no me acuerdo. Pues como sea Wick Island, entonces estamos hablando de uno del Battlefield 1900. Es un mapa que es así como... que es un circulito, así, una isla. Ese mapa lleva, concretamente, más años que los que yo tengo vivos, ¿sabes? O sea... Lo reciclan, es así por ver, Lucas. No, no, es que es un mapa de... ¿Cómo se llamaba? ¿Battlefield 1932? Creo que se llamaba así. No, creo que era 45. 32 o 45, no me acuerdo. 45 tiene más sentido. Los aviones. Venga, mira el Japo. Estaba ondeando ahí la bandera Japo, ¿sabes? Y de repente he visto que se ha estampado contra un campamento enemigo y yo en plan... La madre patria... Ah, no. Esos son los rusos. Eh... Ha pillado de lleno, ¿no? El Menda. No, 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 no. El Menda. Hay uno por aquí con la MH42 que está que pasillo a uno. Había uno. Lo ha matado. Cojones, está sonado. Hay una de aquí no lo he visto. Lo quitamos, lo quitamos. Ah, pero si... Ah, vale. ¡Hostia, un tanque! ¡Ah! Ay, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te han ajeitado el cuello? Dios puta. ¿No has caído? No, está aquí... Estamos jugando fan. Esto de que no puedas cancelar la curación rápido... Es una putada. Si, la verdad. Joder, ahora nos quitan B. Yo estoy en B. Está perdido, hijo de puta. Toma, perdido. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me ha costado un cagado... Eh... Me costé un tanque. Vale, me voy a... Yo lo siento, pero me hace mucha gracia A los capos quejándose, ¿sabes? Tendría que sentir pena, pero me está haciendo gracia Yo lo siento, pero es que me hace gracia Porque es que se están muriendo mientras gritan ¡Abre! ¡Abre! ¡Sí! Son muy sufridos ellos, tío ¿Sabes? O sea, podrían estar diciéndome arroz tres delicias perfectamente, ¿sabes? ¿Dónde está el otro? Ah, lo veo, lo veo No sé, los ingleses tienen más ganas para morir, ¿sabes? Después hay otro énfasis Claro, es que esto es como siempre hablan igual Venga, adiós otro Japón Pero, ¿qué hace un compañero en el agua? Darse un baño, déjalo ¿Por qué estamos en el aire? ¿Dónde está el tiempo para bañar? Estamos perdiendo Japón, hijo de puta Me voy a salir al agua por eso Por salir corriendo Yo me imagino a él en plan buenos y total Un mal japonés En plan buenos y total Si me iban a sacrificar luego, o sea, ya ves tú Si se va corriendo a un mal japonés Tiene que o morir en combate o suicidarse Ahora quiere Hay más gente, tío Esto no se acaba nunca, ¿o qué? Ser francotrador y que lancen bombas de humo Sad Vale, esto está fortificado Mira cómo caen los inglesitos estos Vale, viene un tanque por aquí ¿Cómo que viene un tanque por aquí? Lo sé porque he visto un nobús Ah, muy guay Qué libero Escondote entre las plantitas ¿Dónde está el puto servidor? Bueno, una granadita Ya bola el servidor Ah, hola compañero Gracias para el munición ¿Ha soltado a mun? Sí Vale ¡Hostias! Bueno, sí, a lo mejor había un tanque ¿Eh? Ah, ya, por favor No tiene C4 Ah, bueno Habría otro tipo de explosivos Acabo de ver Acabo de ver un complejo Y un saco tirado Pues yo acabo de ver de que me han frito Pero sigo vivo Así como dato Tenemos un tío aquí, ¿eh? Sí, sí, me ha dado cuenta ¿Pero dónde? ¡Aquí conmigo! Queda uno, queda uno dentro del búnker No, justamente en la puerta En la puerta donde lo habías tirado Es que no me jodas No me puedo tomar en serio La muerte de mi personaje Si se está quejando Como si estuviese... Tío, que yo acabo de escuchar mi personaje Y ya sé Pues mi personaje hace ¿Sabes? O sea Podría estar diciéndome No me fío Se lo toma muy a pecho Antes de morir Están recitando Hawkeye de eso Una receta Susi Vamos, María Carga Vamos, tu puta madre Qué lenta eres Macho, para abrir la tienda Coño Coño, un tanque Hola, tanque ¿Me ha visto? Sí, sí, sí Me ha visto Están intentando Están intentando tirar el búnker Pero no lo conseguí Creo que no se puede romper Los búnkeres En el 1, sí Sí, no, pero a ver Entiende que desde la Primera Guerra Mundial A la Segunda Guerra Mundial Los búnkeres son totalmente iguales Pero coño, estáis Es que esto es un búnker grande Y en el Battlefield 1 No, es que los de Battlefield 1 No son búnkeres Son... Ay, ¿cómo se llamaba? Trincheras Bueno, sí Te contaría como trincheras Realmente Un teléfono Sí, trincheras Tenían un pequeño Un reforzamiento Pero ya está Sigue siendo trincheras Y si no vaya puta mierda Búnker, ¿eh? Bueno, pues a lo mejor Un ser man Me ha hecho volar ¿Qué pasa? Se ha jerao de mierda A mí me han metido Un pepino, ¿eh? ¡Médico! ¡Médico! ¡Joder de puta! Te va a curar ¿No le da tiempo? Sí ¡Pues bueno, médico! Ya que está curando A mí también ¡Médico! ¡Qué poca ha durado! ¿Qué vino entre las plantas? ¿Vos muestros? Bueno, pues nada He muerto alrededor de De muchas personas Diciendo cánticos Extraños Vamos a capturar B Vamos a capturar B ¿Ves? Sí, a ver Vale Porque están yendo Todo el mundo hacia A Bueno, pues te cubro Me encanta este juego Bucea Y me como media Media playa de arena El agua me llega Hasta los tobillos Pero es Bucea Y tú Bueno Si tú lo dices Yo me acuerdo En la beta Te ponían Bucea Y si le dabas a bucear Se te bugeaba O sea De repente Entrabas bajo tierra Y todo lo bueno Técnicamente No está mal Bucear estoy buceando Bajo la tierra No es donde debería Yo estoy de cacería Yo tengo salud No me he retirado Me vienen Me vienen Me vienen Por cierto Más tarde O mañana Intentaré crear Los atuendos Del GTA O plan de combate Porque aún no se han hecho Ya Vale A ver por el follow Bueno He hecho una masacre De 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 Diez personas En un momento Vale Con lo cual No han conseguido Todavía acercarse Mucho Cuando lobo Tiene Franco y Tío No Es lo que más hunde Lo que más hunde O sea Yo como médico Pues si revivo Pero de poco sirve Lobo solo sirve para matar No para dar vida Lobo sirve para matar O para dar reconocimiento Que ansia Que ansia Y me encuentro De frente Te ha ajustado Tu izquierda Ya lo sé Encima del tejado Este Se ha bajado Compañera Un consejo No grites Cuando estás rodeada ¿Sabes? O sea A lo mejor Así sobrevives ¿Ves? Por no callarte O sea Estoy Totalmente rodeado Y empieza A gritar Voy a ver Si puedo Coger una cosa Eso Eso me ha recordado Al nuevo Call of Duty ¿Sabes? Porque en el nuevo Call of Duty Se ponen a gritar Ahí los personajes En el online En plan Tango avistado Y dice Que sí Que lo he visto Pero cállate De todas formas Macho ¿Para qué tienen la radio? Sí Pero gritándolo ¿Sabes? O sea Rollo Hay alguien En un túnel Y dice Tango en el túnel Y eso Lo escuchas Tú Tu equipo Pero también Los enemigos Es muy lógico Por eso Tío Llevan radio No sé pa' qué Tío Realismo Nudo Eh La queja es en Japón ¿No? Pues gritas Y lo escuchaste a mi madre Aquí en Canarias Ya Bueno Pero los japoneses Son japoneses Esos gritan Hasta pa' hablar Nunca Nunca has ido A un hueco Tío Que En los hueco No sabes muy bien Si le están diciendo Si Si Le están Diciendo al cocinero Han pedido Unas gambas Un no sé qué O están diciendo ¡HIROSHIMA! ¿HIROSHIMA? ¿Sabes? O sea No No lo tienes claro Pero Pero Ahí están Felices Más o menos Estoy en alfa Por cierto Ok Yo fui Para atrás Pero Yo veo un tango Yo veo un tango Yo veo un tango De hecho De los gordos Pero no No veo nada Vale Asalto Vale Ostia Que modorra Me encanta Porque En todos los idiomas Médico Se dice igual Menos en español Me encanta Médico en inglés Doc O Medic En japonés Medic En alemán Medic En español Médico No Aquí somos más Campechanos Y te quedas como Bueno Oca ¿Cómo si irán Ruso médico? Que los rusos Sí tienen fama De De Decir Cada palabreja De repente O lo llamarán Como algún vodka Los que tienen Muchos nos varían Ahí A ver A este Lo vamos a llamar Cola de serpiente Y tú A lo ¿Por qué Hicen Hay un Nada Ya sabes La juventud A este otro Montaosos Y así Me violan Me violan Tenemos que fortificar Este sector Ante un posible ¿Qué mejor es esto? ¿Dónde me he metido? Lo siento Es que me he metido En el papel Lo siento Lo del nuevo Carlos Tutti Has visto a la gente Criticando Lo del fósforo blanco Y tal Y en el plan Sí, vale Es ilegal En las guerras Y eso Pero También tiene Un puto Una puta Bomba atómica Y no dice Pero Pero El juego Se ve El juego Es durante El model warfare Uno y dos Con lo cual Todavía no sabíais La guiliza Ya Pero es que La gente La gente es muy así En plan Tienes una puta Bomba atómica Para usar Pero no Muy quejica Ya lo sé Uno de mis juegos Favoritos Se basa Básicamente La destrucción Mental De un soldado O sea Speckops The line ¿Dónde ibas? Alma de cántaro ¿Sabes cuál es? ¿Dónde? O sea He oído Hablé de él Pero no lo he jugado Ni lo he visto Te interesa Bueno No te interesa Jugarlo Porque hace play 3 No salió para la 4 La trama La trama Básicamente ¿Eh? Que podría haber Algún video Si quieres que te cuente La trama En un momento Vale La trama Básicamente ¿Eh? El plan Es lo que hago Sabes No lo puedo jugar Porque es de otra Consolta Video Si no Si Yo eso es lo que hago También Con los exclusivos De cosas O sea Cuéntame eso La trama Si Básicamente Es un escuadrón De soldados ¿Vale? Americanos Pero Que es el único juego Que no tiene Americanadas Y que tenga que ver Con un escuadrón Americano Básicamente Se trata de Un escuadrón Que lo mandan Contra Unos terroristas O eso Creen Y Llega un Momento De que Tienes que Bombardear Un sitio ¿Vale? Con un No te dicen Con que Simplemente Te dice El capitán Que tienes que Bombardear Ese sitio Porque es un Lugar Conflictivo Y que Hay muchos Terroristas Buena Lo lanzan Y por lo visto Han lanzado Un Un montón De bombas De fósforo Blanco A una ciudad Civil No había Nadie malo El juego Se trata Básicamente En la Destrucción Mental En la guerra Para los soldados A tu personaje Se le va Pinzando Totalmente Hasta que Llega un momento En el que Se ve reflejado Como el malo En todo momento Vas a por una persona Vas a por una persona Vas a por una persona Hasta que te das cuenta Que a por ese Que estás yendo Eres Tú mismo Es una buena definición Realmente De la guerra O sea Es un juego Chungo Pero mala Porque es chungo Es un juego Hecho para ser Chungo O sea Para que te sientas Mal jugándolo Fuera coña Yo lo jugué Siendo pequeño Y me sentí Muy mal Jugándolo Me sentí Horrible Y años después Lo rejugué Y dije Es que es la Polla Sigues pasándolo Mal Pero Es lo típico De que lo pasas mal Pero dices Es que mola Está bien Está bien planteado ¿Sabes? No es una trama Es una trama Compleja O sea Te tiene que gustar Pasarlo mal Para terminarlo Porque es muy jodida Es muy jodida la trama Porque claro O sea Fue súper criticado Y denunciado Porque aparecían niños También ¿Sabes? Sube Y suerte ¿Y cómo esperan Que es una guerra? Como Fortnite ¿Y cómo esperan Esa gente Que critica Que es una guerra Como Fortnite? Esa gente Básicamente Es un Es que Los derechos humanos En plan Es una crítica social Justamente contra eso Es un juego Que literalmente La base del juego Es decir Oye Relajar la raja Que la guerra No es buena En ningún bando Pues a lo mejor Hay un lanzallamas ahí ¿Sabes? O sea Sí Lo estás viendo De cerca ¿Verdad? ¿Ha pasado con los ritos? Que ahora que empiece el freno Perdemos el objetivo No me han puesto antes El aire acondicionado Tío Con el calor ahí Tutututututut. Y me quedé igual Aquí muchos dirán De buen tiempo Y tal Sí Buen tiempo Pero el tiempo Es una puta mierda Cuando me levanto Para ir a clase El frío Durante clases Calor Ahora por la tarde Otra vez El frío Vale Así si no hay quien pueda hemos tomado el objetivo alfa hola chicos no me dejéis solo no 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 que... estos son los 17000 voy a ver si puedo enviar un ramador confirmo de que esto no se me da bien jajaja los aviones de este juego no me gustan funcionan muy raros si a mi tampoco se me dan bien osea lo que se me dan no se me dan bien bien pero los sepilutar mas o menos son los bombarderos osea los aviones mas grandes es que funcionan muy raros porque... los casas son como muy... que giras el dioste y hacen... hacen... 3 volteretas seguido hacen un restonele son muy... como que lo intentan girar y es como... eeeeeeeeh pues a mi no... osea bueno los estadounidenses si que es verdad que les cuesta girar pero los ingleses o alemanes los casas eso... al menos yo por mi parte le estoy para... para girar y me dan 3 toneles seguidos mira pues yo estoy con... con los japos ahora mismo menos de los japones maldito por el maldito y nos vamos a pagar es de modo que es de nuevo que es de caminar que es de caminar ¿Dónde está la katana? Estaba en la bandera, a ver. Ahora soy ninja. Voy a grabar las canas. Oh, fuck. Soy un hapo. Tengo poder de hapo. Me he suicidado. ¿Tienes una katana de verdad? ¿Cuál es? ¿Y si? ¿Tengo una katana? Te veo. Oh, fuck. Pues, mata de una. Pero claro, te tienes que acercar un poquito. Lo malo es eso. Ok, a ver cómo la uso. Vale, acabo de pasar por dos plantes y no tengo la punta. Mi primera muerte a katana. Y ahora me vienen los tanques. Genial. Mi primera muerte a katana. Y de repente tienen los tanques ahí. Hola. Vamos a perder el objetivo bravo. Ay, alma de cántaro. Como te arribes, te voy a meter el C4 por el pulgo. Poner acá. Es aquí. Ven aquí. ¡Su puta! Te estoy ando. No, y me mata. Pero bueno, mate a dos. Mar de Dios. Qué poco me ha faltado. He reventado una gasolinera y me ha saltado un cacho de cornisa que me ha pasado por el lado de la cabeza, tío. Venga, que tengo que tomar ahí. Vaya puta partida. Llevo más tiempo corriendo que matando, tío. Sí, macho. Además son mapas del Battlefield 3, en el 4. Eh. Y somos cuatro pelados, pues todo el rato corriendo tomando banderas, tío. No, 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 no. Seríamos los 3-Han. Pues sí, sí, que mola, 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 juego mola, tío. Aparte que... Ya me va haciendo falta un... Poltería que hay... De... Un ponente. Pues míralo, míralo en el game. Si tienes alguno estos de vender que no utilices, igual te compasa. Sí. En todos los juegos se me da muy bien en los aviones, pero en este no es lo mío, ¿eh? Hombre, al menos que yo, mejor que yo los pilotes. Es una puta madre, en la web a 15€. Lo mira en un game, de segunda la va a tener por 9 pavos o por ahí, o menos. Si, a lo que voy a hacer, cuando salgas lo miro en el game. Si estás un poco atento a las ofertas, de vez en cuando ponen el Premium por 5 pavos, si tienes todos los DLC gratis. Bueno, vamos a poner aquí. Porque no están los DLC gratis ya, en el 4. Uno sí, en el 4 no. Van poniéndolos en uno en uno. Es que en el 1 yo me compré el Premium por 30 pavos que me los pude permitir. Claro. Y luego, al cabo del año, así lo pusieron todos gratis. Tengo un plan, vale. Me gasté 30 pavos para ganar. No, aquí está bien. Y además hay, porque Adri tampoco lo tiene. Quiero que se saque el del Naval Strike, porque hay un fusil de francotirador. Es semi francotirador. Es entre select y francotirador. Que te lo dan haciendo, matando a 5 enemigos con C4. Y coño, así lo tiene Adri, se lo pilla y así me lo saco. Vuelo 5 veces y quedan. Toma. El objetivo es probar los mapas nocturnos. Está bien. Me ha dado un lagazo. Casi le doy al avión. No, de hecho creo que le he dado. Eh, me han quitado eh, hijo de puta. Vaya que voy. Voy en marcha atrás, pero lo ven por culo. El objetivo Bravo está perdido. Si giro, pierdo tiempo. Furioso, tío. El BTR este corre igual marcha atrás que marcha adelante, tío. Hemos tomado el objetivo Bravo. Uy, personaje. ¡Tame, tame! ¡Sí, el personaje! Vale. Tanque. Vale. Padre menos bastante. Un cofinito linda. Va a ser a esta bombadora. Un peor. Vale. Que vení. Son unos cuantos ahí el flop izquierdo. Vale. Vale. Vean. Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba ¡Hostias! Atención, estamos perdiendo el objetivo bravo Hola, gracias Escuchame, que coño me acabas de gritar Por si acaso, eso tú Voy a meterse 4 por vena, colega ¿Dónde estás? What up Escuchame, bravo no nos lo quitan ni de coño Vale, lo voy a ir a la afuera 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 ¿Sabes lo que creo que me va a poner? El de municiones Lo tengo psicótico perdido del tanque Está como loco buscando Estoy alrededor de él ahí Con el C4 Te voy a volar Si te voy a volar, hijoputa ¿Cómo voy el C4? Aquí la bandera no sé cómo aguanta Aquí es de todos los bombardeos que hay Vale No, no lo hemos perdido ¡Hijo de puta! He reaparecido contigo Y el tiro que iba para ti me lo he comido yo Escuchame Hemos perdido, pero hemos aguantado ¡Ay, qué tiro en la cabeza! Te voy a meter ¡Hijo de puta! Mira cómo cae ¡Lanchesco, dime la! Oigo, ¡plas, plas! Y está subido en una torre de esa de construcción Me ha metido un tiro en la cabeza que ha flipado Hostia, se oye por ahí la cacharrería ¿Por ahí? Y media ¿Lobo? Dime Dime Ahí, otra vez Dime Ah, vale, es que no te he escuchado Me va a poner el municiones, tío ¿Sabes por qué, no? Que tengan huevos Que tengan putos cojones A cogerme en algún sitio Que tengan huevos Me va a poner la La 1919 Una pregunta ¿Lanza granadas O carga pesada? Yo creo que es mejor carga ¿Cara granada pesada Aumenta el daño a la distancia A cambio de una cadencia de tiro menor? Y me quita un poco el control ¿Cuántos cernos? Por lanza granadas Voy a cambiar el servidor Porque nos hemos quedado cuatro tontos Y no salen ni del portaaviones, tío No salen ni del yapıyor Tocas Tocas Sí Tocas 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 Salüe S Tocas 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Hombre! ¡Hijoputa! ¡Venga! Tienes que me abarcar ¿Dónde está? Yo, dentro ¡Eh! ¡Muchame! Eh... ¡No es personal! Al menos no me ahogo ¿Eh? Al menos no me ahogo La verdad es que para ser el pacífico son aguas bastante tranquilas ¡Muchito! Buena estrategia esa La de ahí marcha atrás Buena estrategia La de ahí marcha atrás ¿Eh? La de ahí con la barca marcha atrás Buena estrategia A ver ¡Mozo! Oliver Hey Dime Te... Te... Te recojo No, no, yo estoy aquí ya A la orilla Ah, bueno Lo que pasa es que yo creo que me he equivocado de isla Sí, por eso te digo Hola ¿Qué coges bien? Joder ¡O티аж esperate! Así pasa con los días Que no tiras Ahora... Ahora ¿Tan reparado? No Pedía chifal Te pedía chispa Ah Ah, vale. Que una se me repare, no sé. Se podría intentar. Ah, a ver. Yo iría saliendo. Venga. Un llamado. Queda... Y un puta sniper. Eso es lo que te iba a decir. Vaya. Me ha matado un reconocimiento que no me veía, pero en verdad me ha matado un tío detrás. Venga, venga, venga. Apoya, apoya, cabrona. Vale, hay un tío que está yendo para B, eh. Madre mía, como es realmente que yo iría saliendo. He hecho bien en bajarme. Me he bajado, he empezado a nadar y he visto a mi embarcación de repente... ...implosionar. ... ¡Nooo! Lo iba a cortado. Ha jodido unas frutas patas. ¡Puta madre, tío! ¿Sabes qué te digo? Tengo una metralladora, Listera. Y sé cómo usarla. Mierda. He cargado dos. ¿Qué dan otro otro? Eh... ¿Jabian? No, Fabián no estaba por la labor de curarme. Fabián que se mete por el culo de una barra de pan, ¿no? Ese mismo. ¡Esta puta! ¡Esa ahí, cabrón! No te veía. Escúchame. Eh... Voy a ir con algún detalle. No me jodas que me mata un tío con una puta granada. 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 ¿Qué? No me jodas que me mata un tío con una puta granada. Granada. De la izquierda, de la izquierda, había peña, eh. Bueno, ahí hay una embarcación. Es que el apoyo se me gusta mucho. Y más con las balas infinitas. Ya. Mira, compañero. Escúchame. ¡Hasta luego! Me pongo la caja de movilización al lado y no tienen nada que hacer. En este juego, más o menos, lo solucionaron, ¿no? No, hombre. No, aquí lo tengo justo a pegar al lado y todo lo que sale lo reviento, tío. O todo lo que sale. No dejo ni uno, tío. Una puta picadora de carnes hoy, tío. ¿Eh? ¿Dónde es mamá? ¿Qué c***? ¿Dónde? Enfrente. Puto en las palmeras. No puedo. Hay una barca en la que... No, c***. Esas palmeras, no. Sí, la verdad es que yo decirte, en las palmeras, cuando es una isla llena de palmeras, no... Acabo de caer en eso. Me encanta como se escucha los disparos en el blindaje. Y ese también. Y ese es bien en bajarme. ¿Por qué ese arma me ha reventado? Y mi... ¡Estoy sangrando, j***! ¡Ayuda! Mi pequeño... Amigo. Hijo de p***. Oye, médico, no es por decir nada. Te estoy viendo, tú me estás viendo. ¿Por qué no me c***? O sea, es que me ha puesto... Es que hay una diferencia entre estos juegos, ¿vale? Y es que ahora mismo, cualquier médico te puede curar este o no en tu... El cuadrón. No me j***. ¿No? Y es que lo han puesto para... Lo pusieron para ayudar... Y sigue sin... Igual lo peor. Porque antes, bueno, decían... Joder, mi escuadrón es una mierda. Ahora es... Joder, todo mi equipo es una mierda. Joder, que pesados los putos francotiradores que se ponen en una puerta desde el quinto carajo todos roto disparando aquí. Es más ciber cuando ves en tu equipo, ¿no? Tampoco. Yo es que soy antifrancotiradores, tío. Oye. Que sí, de verdad, tío. Yo siempre he visto que es un rol para setas, tío. Con perdón, ¿eh? Que te ofendes. Bueno, ya que me mata un tío con RPG, tío. ¿En serio, colega? Tenía que estar prohibido matar RPGs cuerpo a cuerpo, tío. Escuchando a los capos aquí al lado. ¡Ah, coño, que te hagas aquí! Que me dijiste a matar con RPGs cuerpo a cuerpo y me imaginé a un tío dándole con la culata del RPG a otro tío. ¿Tiene culata? Puto ganado, tío. Para con la parte circular de atrás. Que le sale fuego. ¿Sabes? Lanzando un RPG al contrario para quemarle. Me tiene hasta los huevos. El puto Dominator, tío. Puto pesado, colega. En vez de quemarnos plantándole ahí con eso. ¡Pum! No, no le das con mucha fuerza, ¿eh? Porque hay que tener mucha fuerza para darle tosos. ¿En serio, tío? ¿Dónde? Al loro, ¿eh? El Dominator este. 90 mortes. De 25 que la ha matado. Está el tío campeando con el Stranco. Queda mucho. Está cargando. Me encanta esta ametralladora ligera. Bueno, porque estamos de coño. Pero si somos un equipo ahí. Si no, a ver. Yo es que ahora mismo ni me sé. Ni me sé en los mapas, ni... Ni nada, ¿sabes? Porque estos mapas son nuevos. Nivel 1 de apoyo. Toma. Tío, ¿es en serio, tío? Ya. Una cosa que no me gusta del Battlefield. Voy a ir en la... Sí. Perdón, perdón. Sigue. Tío, que hay un puto campero japonés esperando a que salgamos con avión, tío. Con el puto Panzerfaust este, como si llame. No, es que me pasan de aquí. No, es que me pasan de aquí. Hay un montón de hijos de puta campeando, que es una puta mierda. Es que al final te quitan las ganas de jugar, tío. Tal cual. No, es que mira, voy. Bueno, Oliver, ¿entonces cuándo has dicho que te vas a pillar en el Battlefield? Intentaré para mi cumple, pero si no puedo, pues... Tendrá que esperar hasta que llegue. No, hombre. ¿Tu cumpleaños será...? Dentro de dos días. Coño. Es una fecha que tú no deberías olvidar. Ya, 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 ya. Sabía que era una fecha memorable, ¿sabes? Una fecha importante para toda España. Un 20 de noviembre. ¿A quién me mandó a mí nacer a él en ese día? ¿A quién me mandó a mí? Al menos no te llamas Paco. No, pero si me pueden llamar Pepe. Porque mi primer nombre es José. Hostia. Bueno, pues... De Paco a Pepe. Yo me imagino a tus padres en el momento, ¿sabes? ¿Cómo llamamos al niño? ¿Qué celebridades murieron este día? Coño, el 75 fue un buen año. Tocó el gordo. En toda España. Joder, con el su normal del RPG, tío. Qué asco, tío. Qué puto asco, macho. Por eso no juego casi al puto Battlefield. Lo de esos normales es que se pueden matar cara a cara con los errores que haces. Ya. Vale, me he cansado. Me he cansado de aguantar. Putos lameres, tío. Madre mía. Pues... Está bien aquí en el ámbito. ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Yo te arreglo! ¡Qué masacre me marca en un momento! Sector asegurado. No me extraña con la masacre que nos hemos marcado tú y yo en un momento. ¿Pero si hay otro aquí? Ah, no. Está muerto. Auge, auge, auge. No. Eh, ven. Ven, en el mismo momento. No sé, está... Está muy difícil. ¡Tanque! ¡Kami! ¡Pero si es que los... Los japoneses lo tenían todo pensado. Tienen hasta un tanque que hace alusión a los kamikazes. O sea, se llama Kami. Que suena más bonito que kamikaze. ¡Pero es lo mismo! Me imagino un... ...paponejo que me ataca abajo... ¡A por ellos! ¡A por ellos! Tengo que ir a correos, tío, con un paquete, macho. Me da pereza ir ahora, antes de ir a la Rulla. Es un libro de una escritora de mi tierra que mola mucho. Saco un nuevo libro hace poco sobre el tema de brujas en el Taibasco y tal. Y le dije y la tengo en el Facebook agregada. Hablo mucho con ella y tal. Así que en cuanto pueda me lo pillo, que ahora mismo me he parado en los pobres y tal. Y me lo ha regalado. Y anda, llorona, que te lo envío. Está de publicidad. Pues que es de puta madre, ¿no? Sí, sí, es muy maja, tío. Me mola mucho como escribe y tal. Y se lo dije ahí en el muro y me puso por privado. Dice, anda, llorón, que te lo envío, anda, no te quejes. Me lo enviará seguramente dedicado y todo, tío. Muy maja. Joder. Pues nada, chatos. Ya os veo mañana por aquí. Y mañana os traeré por aquí. Venga, chao. Oliver, constituyete y pírate el puto gorreto. Pones el culo tres veces y te sale pa'l juego ya. Sí, a ver si me lo pillo. Ah, tío, ya. Si lo pillo ya subimos echando hostias de nivel. Sí. Lo primero que voy a hacer es... Después del... Del prologo... Es el Marta Diálogo y que me ayudéis a conseguir los planos. Sí, te... Te ayudamos porque los tengo apuntados yo ya. Esos son los que subes. Pero yo estoy ya en el nivel dos cincuenta y dos. Y ya tengo todo ya requete hecho. Ya dentro y no sé ni qué hacer. Te acuerdas dos misiones de cien puntos? Por si me he hecho algo de dos cincuenta y dos decente. Y poco más. Ahora en diciembre pues abrirán la isla de los cojones. Y veremos que ahí como sea una decepción. Me voy a caer en su puta madre, tío. Tú espérate. El miedo me da, tío. Pero bueno, ya veremos. Si no se han regalado los multicam. Cuando se supone que los multicam era porque era tan buena, tan buena. Ten miedo. Tienen que meter algo, tío. Igual te meten un traje ahí de esto de sadomasoquista como en el San Andreas, tío. Seguro que más de uno se lo pone ahí. Ni más de tres. El traje de cuero negro ahí con la polla grande esa que llamaba Negrata. Iba por ahí pegando a la peña en la cabeza. Y tal. Y ya está. Es lo mejor del juego, tío. La peña les decía algo, eh. Te silbaba. Me metió un pollazo en la cabeza y los mataba, tío. Bueno, niños. Pues nos vemos mañana, tíos. Venga. Venga, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Miedo me da porque me pone que hay mucha gente por aquí. No, no vengas a por mí. No vengas, no vengas, no vengas. No vengas, no vengas. No vengas, no vengas. Va. Raperesco es contigo, eh. Le peaje. Muchas gracias. Que tenemos algo encima creo, he visto a su sombra. Pues survive que no, eh. No, no tengo Eh, Bunker Vale, he quitado la mitad de vida ¿Qué arma llevas? La... creo que se llamaba Lewis ¿Eh? No, que me ha preguntado por el chat ¿Cómo se llamaba, tío? ¿La 1912? Eh... No sé que... Llevas apoyo, ¿no? Sí La 19, coño La Lewis también me gusta, pero me gusta más esta La última, ¿no? La M1919A6 Sí Madre mía, en serio, con todos los tanques que tenemos y no capturamos B Seguir Quiero pillarme la MG42, tío La tocha Por los Loles De la 34 De la 34 que la tenía yo se avienta y la gente fue de la cualitiva de su hermana mayor Es una bestia, pero una bestia parda O sea Pero cuando es un buen sitio ahí sin mago para apuntar bien Empiezas a disparar Aunque no veas nada Tú disparas Y ya está Y ya está Están en la cima, eh No, no ¡Voy a morir! ¡Ayudadme! ¡Modolito! ¡En marcha! ¡Ando a punto! No hay que ponerle un poquito La cima te lo estoy diciendo La cima te lo estoy diciendo Como... estamos muy mal acostumbrados O sea, que el mínimo sean 100 metros Está acostumbrado, tío, a eso 100 metros, 150, 200, 250 No ha colado, no ha colado, no ha colado Toma la munición Toma la munición Me podría quedar perfectamente aquí Sin hacer nada No, no te munición Dime, pasa Coño, que me sueldo las bocas Tiene las bocas Esto es buen momento de... Ir a... 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 alpha ¡Vamos! Sí, venga, Milagre Venga, vamos 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 a recargar mientras Vale, yo sé por qué no hay nadie Porque estás limpio al lado Hombre, pues yo Ver si lo veía, ¿eh? Es muy buena Para disparar sin trípode Ninguna metralladora Es buena para disparar sin trípode A menos que sea ligera, claro Escúchame Conduce 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 Taa ta 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 Esta es muy cifre Tio como se mueve esto Venga tira Me voy a poner aquí contigo mejor Crees que cruzara esto? Por base que no eh ¡Si! Si! Yo cuando me decían todo terreno no sabía que se referían a esto. Esto no parece bien el folleto, pero me siento satisfeito. Puta que ofertón. En el bunker. Si, yo estoy en el bunker. No hay uno solo en el sector. O sea, dentro del bunker aquí donde yo he muerto. Vale, lo he visto. ¿Solo era uno o más de uno? Eh, uno. He visto al compañero, le metió un tiro en la frente. Es que menos mal que... Bueno. Lo que pasa es que no hay un juego a meter. Bien, el sector está asegurado. Gracias, la mucha otra. No puedo con el sector. No puedo con el sector. Yo he estado la última que me hago. Ok. Entonces yo te puedo de esta iré a algo. ¿Eh? Yo después de esta, si te vas entonces iré al GTA y diré que puedo hacer todos los tres. Me he cansado del Battlefield, tío. Tanto Battlefield me... Me cansa el cerebro. Sí, yo también. Yo el Battlefield es para dos o tres partidas, como mucho. Y es que las partidas son muy largas. Escúchame, tenemos 17.000 puntos. ¿Qué tal si haces tu trabajo y lanzas algo? No puedo. No puedo. Necesito un 17.700. Vale. Concretamente... 17.750. Para artillería. Ok. Anda, mira, ya puedes. Encima. A lo mejor no contaba con el tanque. No sé. Puede ser. Hay un tanque. No sé si hacer los de artillería a B. Que seguramente estará el pecado de gente. O un tanque ahí solitario. A ver, no sé. Sé listo. ¡Compañero! ¿Dónde vamos? Yo me bajo aquí. Vamos. Ah, pues yo también. Ah, genial. Me bajé justo delante del tanque. Yo le he quitado 73 de daño. A un tío. Pero me queda igual, ¿eh? Es que fue así. Yo me bajo aquí. Me bajo y veo el tanque. Justo enfrente mío. ¿Te acabas de imaginar como en el meme este que aparece en la cara de Wismichu? ¿Sabes? A lo... Oh, no. Con esto no contaba yo. Fui el puto meme de Tuve Continua. Toma, ¡Molicial! ¡Molicial! ¡Pero fue ese puto meme en serio! ¡Molicial! ¡Milita, pico! ¡Milita el rito! Perdemos el objetivo Bravo. A ver si me matan y puedo... publicitar a Archi. ¡Ten bravo! El compañero es gilipollas. ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡Ayudadme! Me da igual que me reviva, pero por favor, ayude. Decía esto que vivió, pero estábamos por menos viendo esto y... ¡Hostia, que maté! Me maté. Me acaba de caer una bomba al lado, pero no me ha hecho nada. ¡Su puta madre! Menos mal que me fui. ¡Joder! ¡No, no, no, no! ¡Cantar, no, no! ¡Vamos, no, no! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Ah! ¡De una! ¡Qué hay! ¡Qué pesado! ¡Un pico con este tirador! ¡Joder! ¡No sé qué está pasando! ¡Estoy agachado y nadie me ve! ¡Me siento japo! ¡Vale! ¡Eso de poder correr agachado esto es gracioso, tío! De las mejores cosas que han hecho Yo... me he sentido... ¿Sabes qué? Acabo de pensarlo. Te está apuntando un frenocotrador. No me ha dejado tumbarme. No me ha dejado tumbarme. Tu... 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 Tu ¡A por los japos! ¡Vaya! Creo que hemos perdido Esto en historia no entraba Esto en historia creo que no ocurre así No sabía que los japos ganasen tanto Creo que solamente han ganado una batalla En la historia de su nación, ¿sabes? O sea, contra Estados Unidos, quiero decir No, contra Estados Unidos han ganado alguna Si Pearl Harbor se cuenta como batalla A ver, técnicamente Cuenta Hombre, su objetivo cumplieron, que era destruir los portaaviones y todo eso Sí, pero... No sé si contar eso como victoria, ¿sabes? Porque es como unos portaaviones menos Media nación destruida Totalmente equitativo Yo lo veo bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!